Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí saludándolas, ya van a ser las 3 de la tarde, pero quise empezar un vlog con ustedes, tengo algunas cositas que hacer, pero quería enseñarles algo que me mandaron y también quería llevármelas conmigo. Chicas, necesito comprar una computadora y ando buscando una cámara también. Voy a ir a la tienda de Apple a ver si miro una computadora. Tengo ganas de comprarme ya un desktop para poner ya una computadora de mesa en mi escritorio y también quisiera un laptop. No sé cuál de los dos, chicas. Tiene sus pros y sus contras. Quisiera la computadora de escritorio ya, pero a la misma vez le pienso porque si yo la compro para escritorio, tendría que estar todo el tiempo ahí en el escritorio cuando tenga que trabajar nada más ahí en la oficina. Entonces, con el laptop lo que puedo siempre hacer es llevármela donde yo vaya. Puedo trabajar si voy a la clase de música y trabajo, o si voy a la librería y trabajo, si viajo me la puedo llevar conmigo y trabajo. Donde sea me la puedo llevar conmigo y como yo tengo un servicio de que puedo pasar internet de mi teléfono a la computadora o a cualquier aparato que no tenga internet, lo puedo compartir. Entonces, es mucho más fácil para mí a veces trabajar porque puedo pasar internet ahí y editar mis videos y todo, llevar la cámara conmigo a donde quiera que vaya también. Pero no sé, estoy tratando. Voy a ver cuál de las dos. Yo creo que un laptop me funcionaría más, pero también quisiera ya una computadora de mesa y quisiera ir a la Apple a ver qué encuentro. También ando detrás de una cámara. Entonces, voy a ver, chicas. Vamos a ir. Me las voy a llevar conmigo, pero antes quiero enseñarles algo que me mandaron. Miren, chicas. Aquí está. Quería enseñarles también que me mandaron este extensible para mi reloj en forma de chira. Este no es mucho mi estilo, pero me lo mandaron. Entonces, dije, lo voy a usar a ver si me gusta. Y ya les digo a las chicas para las que tienen el Apple Watch. No sé cuánto cuesten, la verdad. Por aquí abajo les dejo la información por si a algunas de ustedes les interesa. Y aquí abajo les voy a dejar los nombres de las compañías también por si les interesa. Esta es la... ¿Cómo se llama? La bolsa que me mandaron. Me mandaron una bolsa para la computadora. Pero déjenme voy a poner la cámara en un triper porque si no, se me va a caer. Tengo una bolsa aquí, chicas, que voy a regalar de ropa. Vean, cosas de Isabela que ya no le quedaban. Saqué muchas cosas. Las voy a regalar a una familia. Y cositas así que ya Isabela ya no utiliza. Vean, un flounder. Y cositas que ya no utiliza, que ya no está usando ropa, gorros y cosas que ya no utilizo. Y ya los voy a regalar. Pero ok, déjenme les enseño. Espérenme. Vean, aquí está el reloj. Para que vean cómo se mira. Se mira mi mano morenita. Hasta aquí me llega mi pulsera. Ya hasta la tengo marcada al brazo, chicas. Se me marca mi brazo luego. Porque como soy morenita, se me marca. Ok, déjenme les enseño. Este, la maleta que me mandaron. Vamos a ver. Esta es una bolsa para la computadora. Es una bolsa para la computadora. Sirve para viajar. Sirve para echar lo que tú quieras. Vean. Me gustó cuando la compañía me contactó. Y la miré y dije, ah, siempre cuando acepto algo. Es algo que yo creo que me puede servir. Entonces, por eso acepto. No todas las compañías, chicas, cuando me mandan invitaciones así. Yo no a todas las acepto. Depende del producto. Si creo que lo puedo utilizar. Y creo que les puede servir a ustedes también. Lo acepto. Si no, no. Entonces, me mandaron esta. Y miren qué bonita está. Vean. Tiene su bolsita aquí enfrente para guardar aquí con cadenitas y todo. Y la información ahí en la cajita, ya saben, de información, por si les interesa. Puede servir no solamente para la computadora. Puede servir para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Para viajar. Me gusta porque tiene su... La puedo agarrar así. Mira, el color es como un color rosadito. Bien bonito. Déjenme les hago la cámara más para atrás. Espérenme. Vean. Y me gusta. Me gustó mucho. Tiene... Tiene straps para colgarse de atrás. Doble. Están bien dobles y se sienten bien gruesos. Como bien cómodos. Tiene como este gancho que... Aquí que la puedes aflojar más. Y pues nada. Tiene varios compartimentos aquí atrás. Les voy a decir una cosa. Yo he visto este tipo de bolsas con las mamás que tienen bebés, chicas. Para las que tienen bebés. Y que tienen bebés recién nacidos. Como pañaleras. Les viene muy bien. Yo he visto muchas muchachas americanas. No hispanas. Pero americanas con este tipo de bolsas para los bebés. Para cargar los pañales de los bebés. Porque tiene compartimentos. Vean. Para poner las whiteys. Las toallitas. Para poner los pañales. Aquí pueden poner la mamila. Aquí a un lado tiene la bolsita. Que se puede poner la mamila. Acá tiene otra. Que también se puede poner la mamila. Ustedes saben como pañalera. Y luego. Aquí enfrente también tiene cierre. Vean. Tienen dos cierres. Dos bolsas con cierre. Y también tiene aquí otro compartimento. Para guardar el teléfono. Tiene varias. Varios compartimentos. Está bonita. La verdad es que. Y luego aquí a un lado. Fuera también tiene. Para guardar. Por ejemplo. Las mamilas de los niños. Les podría servir como pañalera. Está bonito el color. Es como un color moradito. Y ese es como un color. Un color rosadito. Como si fuera un. ¿Cómo le llaman? El rose gold. Ese. Está bonita. Me va a servir para viajar. Cuando salga de viaje. Porque me va. Me la voy a colgar en la parte de atrás de la espalda. Pues bueno. Nada más se las quería enseñar rapidito. Por si alguna de ustedes la quiere. Este. A chequear. Gracias a la compañía que me lo mandó. Y discúlpenme. No me acuerdo el nombre de la compañía. Pero por ahí abajo se los voy a dejar. Muchas gracias. Y gracias también por el extensible para mi reloj. Pues bueno. Vámonos. Buenos días chicas. Ya es el otro día. Son las 8 de la mañana. Me acabo de bañar. Estoy tratando de secarme el pelo. Para irnos chicuelas. Hoy nos vamos a ir. Ayer ya no tuve tiempo de ir a ver las computadoras. Pero hoy quiero hacerlo. Este. También necesito ir a comprar comida. No tengo las cosas que necesito para algunos menos que quiero hacer esta semana. Y la despensa está también un poco vacía. Así que necesito ir de compras de comida. Vamos a ir a comprar comida. Y también quiero preparar un menú para toda la semana chicas. Porque estoy teniendo tiempos con. Estoy teniendo problemas perdón con el tiempo. Y este. Y para cocinar en esta semana. Así que he decidido hacer un prep meal. Como le llaman en inglés. Preparar todo para la semana. Es mucho más fácil así. Y estoy en eso de buscar recetas. Estoy esperando que se me seque el pelo. Este. Estoy en eso de. Estoy buscando recetas. Porque quiero hacer algo que sea. Buscando cosas que sean rápido. Que sean fáciles. Que sean buenas. Que sean baratas. Y saludables. Todo en uno solo. Así que. A ver si puedo encontrarlo. Estoy segura que sí. Entonces. En eso estoy. Y nos vamos a ir chicas. También Oscar tiene. No Oscar. Oscar tuvo su clase ayer. Isabela tiene clase de piano ahorita. Entonces. En ese viaje. Durante la clase de piano. Quiero aprovechar. Para hacer todo. Hacer las compras de comida. Para ir a la tienda de Apple. Quiero aprovechar. Para llevar unos paquetes a Poshmark. Quiero aprovechar para todo chicas. Así que nos vamos a ir ahorita. Me voy a arreglar rapidito. A secar el pelo. Me voy a pintar un poquito. Y a darle a desayunar a los niños. Antes de irnos. Y ahorita las miremos más adelante. Ok. Chicas. Le voy a hacer el desayuno a los niños. Me voy a levantar el pelo. Me voy a hacer un chongo rapidito. Nada más. Para que no le vaya a caer un pelo. A la comida. Voy a hacerles unos hot cakes de plátano. No sé si ustedes los han hecho. Pero con. Salen bien ricos chicas. Y son saludables también. Así que. Con cuatro. Voy a hacer cuatro bananas. Este. Oscar y Isabela. Están haciendo la escuela ya. Así que voy a. Pelar las bananas. Voy a hacer los hot cakes de plátano. Solamente le pongo los plátanos. Aquí. Añado los plátanos. Les pongo canela. Le pongo. Vainilla. Y huevo. Así que. Vamos a hacer los hot cakes. Ahorita rapidito chicas. Ok. Y aquí chicas. Nada más. Voy a poner los plátanos. Este. Y los voy a machacar con un. Con un tenedor. Nada de ciencia. Rapidito. Rapidito. Con un tenedor. Lo voy a poner unos cuatro. Porque ahora sí. Se me antojaron unos. Unos. Hot cakes. Hacaques. Panqueques. Como le llaman ustedes. Aquí le llaman. Pancakes. Pero. Nada más lo vamos a machacar. Bueno. Voy a utilizar el. Oh my stars. Voy a machacarlos con el machacador de. De frijoles. Con este machacador de frijoles rapidito. Ok chicas. Cuando ya están los plátanos molidos. O batidos. Le vamos a poner dos planquillos. Le vamos a añadir dos huevos. y le vamos a poner una cucharadita de canela sabían que la canela sirve para el sistema inmune chicas esto ayuda mucho mucho a los niños si les damos canela entre los alimentos lo que hagamos así les ayuda mucho y también le voy a poner un poquito de vainilla y un chorrito de vainilla chicas hay así a un chorrote más bien la 20 pero bueno ya nada más los vamos a batir super fácil yo aparte de saludables deliciosos estos coqueques panqueques pancakes ok como le llaman chico y eso es todo chicas no le pongo azúcar porque pues encima a veces los muchachos le ponen la miel encima pero yo nada más así voy a hacerle repito unos queso para desayunar y unos huevitos y eso es todo les digo chicas que huele delicioso no me creen de verdad huele el olor al plátano a la canela y a la vainilla de verdad hagan estos pancakes para los niños chicas porque son bien ricos y aparte de eso pues son saludables también en pequeñas porciones para los niños huele riquísimo de verdad y saben bien ricos y 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 pero no necesitas y el sartén no pega si no es como se dice tiene que ser de los que no pegan se me fue la palabra pero este también rico de verdad bien deliciosos no solamente el huevo canela plátano y vainilla es todo la canela es muy buena para el cuerpo es muy buena para el sistema inmune para los niños les viene muy bien voy a levantar todo esto para irnos chicas porque ya estoy con el tiempo encima tengo exactamente 30 minutos para dejar levantar a toda la cocina e irme a la clase con isabella y de ahí cuando salga de la clase con isabella es que voy a hacer todas las compras que tengo que hacer un poco de agua para la clase con isabella y de ahí cuando salga de la clase con isabella y de ahí y ¡Gracias! 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 chicas ya limpia la cocina ya me voy a quitar mi chongo ya porque necesito irme ya con isabela ya llegué al mall chicas acabo de darme cuenta que hay un restaurante nuevo aquí que yo tiene tiempo que no venía al mall yo casi no vengo al mall solamente vengo en el tiempo de navidad yo creo a comprar pero casi no vengo no me gusta por varias razones un día les cuento pero me acabo de dar cuenta que está un restaurante nuevo alguien me había hablado de él hace unos días pero no sabían de qué me hablaban pero ahora ya sé ok chicas aquí están las computadoras vean las computadoras me gustaría una de estas pero me gusta que tiene el mini teclado super chiquito vean me gusta que tiene el mini teclado super chiquito vean me gusta en este mira no 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 ¡Gracias! 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 Ya salí de la tienda de Apple Me decidí por una laptop mejor Porque yo creo que el desktop me va a tener encerrada en la oficina Así que una laptop Luego hablo con ustedes Luego les enseño allá en la casa cuando llegue No sé si ya voy a cortar el vlog aquí Porque ya es bastante largo Pero de todas maneras las veo en el siguiente vlog ¡Gracias por estar conmigo! ¡Las quiero! ¡Bye! ¡Gracias!